El que ve el video, no olviden por favor ir al podcast Luigny Corporance, Spotify, Apple y demás 11 a 4 de la tarde acá en Mix 104.5 en vivo Y también para el mundo rdmusica.com Ahí pueden escucharnos www.rdmusica.com Ayer estuvo acá Little Chuck El Sofoque en una entrevista Que se ha hecho viral Alguno de sus declaraciones acá Santiago Matías subió un cortecito del video Donde él Dice Déjame poner el lado Hacia volanta Y ahí vi Ahí vi a Shadow Blow Que subió una vainita Diciendo Dice que Esto fue lo que él dijo Que yo quería como Yo tengo que jalarlo personal ¿A su Instagram? Sí Ah bueno Dice que Pero me parece raro Porque Shadow Blow no te encontró No pero lo subió a los fuckers Ah ok Yo lo voy a hablar personal Porque yo soy un varón Sí claro Yo nunca he tenido problema con Shadow Blow Y yo Pero fue directamente pa' ti Claro Dice que aquí Que si yo que Que patatina A todo el mundo le llaman artista Dice que Uh pracha Uh oh Digo mierda Chado Y yo con plan contigo De hacer un tema Y de granar la talvia Yo lo voy a hablar personal Uy soy un varón Pero ese si te molestó No 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 Manito a mi no me molesta nada Porque todo lo que sea musical A mi no me molesta Con un comentario no molesta Porque en el Instagram Tú no le pagan Malo es Que en el Instagram Estén pagando Y dejen de comentarte Y tú digas Ay pero no me están comentando No me van a pagar Pero esto está abierto Pa' todo el mundo Pero Shadow Blow Es un tipo que yo admiro Manito Porque a mi me gusta su swing Sí Y yo me voy a Shadow Blow Dice que comentándome mal a mi Digo Shadow Pues yo tengo que hablar contigo personal Claro Pues que lo que pasó Ay manito Pues yo lo que tengo plan Pa' trabajar contigo Eso es así Que lo que Que lo que Dale Oye tenía mucho Que nos llamaba Y de que escuché A Shadow Y de que a Shadow Este hombre hablando de Shadow A Liro Shadow Yo dije no Porque yo tengo que Que hablar con ese hombre Llamado Ni que sea Pa' que él sepa Que tiene Muchos admiradores Que contamos con él Y queremos un tema Con el lápiz consciente ¿Cómo? Bárbaro A raíz de esta entrevista Se ha hecho viral Ese cortecito De la de Shadow Blow Lo que él dice Resulta Resulta Que Rochi RD Ha comentado Donde al parecer Había un lío personal De ellos dos Y Rochi Ayer Poeta Callejero Publicó Y yo hablé de eso acá Haciéndole un llamado A Rochi De que dejara De dañar Conciencia Entonces En esa publicación Liro Little Shark Puso por fin O sea Como que por fin Alguien lo dice Rochi lo vio Porque usted sabe Que uno ve todo A veces uno no comenta Pero todo Oígame Todo el que esté En el medio Ve todo Eso uno lo ve Entonces En esta publicación Donde Que subieron Rochi le dice Lo siguiente A Little Shark A Shadow Blow Vas a jalar A mí es que tú Tienes que jalarme Hijo de Pi Porque No grabé contigo Andas comentando En todos los posts En contra mía Como que es obligado Yo montarme En tu disparate De tema Yo no pongo huevo Si no es para pegarlo Mejor no grabo O sea Que Según Rochi RD Little Shark Ha comentado Y en algunas publicaciones De algo que hacen De Rochi Que no tenía No había visto eso Comenten ustedes Si es cierto Es porque No grabó Un Dembow O algo que Little Shark Le mandó Dice Rochi En el comentario Que lo vieron ahí O sea que Hay picante Lío entre Rochi Y Little Shark El sofoque Hasta el momento Little Shark No ha dicho nada Supongo que En su momento Le dará su respuesta Porque esto Se ha hecho viral El comentario De Rochi Hacia Ya ustedes saben Ya ustedes saben Y una canción De ellos dos Hubiera sido Estaba buena Estaba buena Una cri Todos los artistas Entran a los posts De las páginas Lo que yo subo Los artistas Entran y lo ven Porque Luis Válvaro Vi que subiste algo mío Ellos lo ven Cuando ustedes comentan Lo ven también Por eso mucha gente Me dice Cuando yo subo algo Ah fulano me bloqueó Sin yo saber Yo siempre digo Por dentro de mí Algo le pusiste Tu un comentario Que ese artista Se llenó Y te bloqueó Para que tú Si pensaba Entra a su Instagram No entres Sé que ojo Y más A los artistas Que están En el negocio No hay nada más Que la gente Ahora mismo Le está haciendo Más daño Que las críticas Y lo que la gente Opina en redes sociales En contra de otra Porque se lo llevan A lo personal ¿Qué ustedes opinan De esto de Rochi Little Shack? Voy a decir Solo cuatro llamadas Que vamos a la terapia urbana En breve Hello Buenas tardes Opinión del público Saludos Yo lo que sé ¿Cómo tú estás? Estamos bien Adelante Yo lo que sé Ya Que estamos altos Ya De Rochi Y su controversia Real ya Eso es real Ya Ahora que Rochi Vete mi video Rochi Estamos altos Tú y tu controversia Ya Ok Gracias Buenas tardes Ahí se cayó esa 566 1045 Tres llamadas más Sobre este tema Hello Dame luz Dame luz ¿Quién me habla? Nelson Dale Nelson Tu opinión Oye Luis Little Shack Está jugando Contra el mundo También Baja un chino El volumen Little Shack Está Little Shack Está jugando Contra el mundo También Ok O sea Tú dices Que el problema Es de Little Shack Claro Rochi también Busca su amigo Pero Little Shack También Busca su amigo Más otro También Ok Hello Bueno Luis Dime Te hablo de Azua El timing De Azua Bárbaro Gracias por la sintonía Mi hermano Tu opinión Oye Lo que pasa Loco La mayoría de los artistas Tienen que saber manejarse En verdad En verdad Claro Es así Sí Tienen que saber manejarse Porque ahora mismo Rochi está buscando Mucha controversia Con un artista Y él tiene que buscar Unión mejor Loco Pero Sobre este comentario De Liro Él no tiene la razón En verdad En verdad Él no tiene la razón En verdad En verdad Gracias De Azua Bárbaro Hello En serio Loco En serio Loco Wander Tu opinión Mi hermanito Tú sabes que en verdad Eso no son formas De un artista Como Rochi Está bien que Rochi Ya sabemos Como Guay Pero tiene que manejarse Un poquito mejor Eso no son formas Está bien que Liro Ya monta su filita Estamos claros Sí porque En verdad Si él le responde así Fue porque Liro puso algún comentario Que él se molestó Digo yo Verdad Verdad Monta su filita Pero yo entiendo Que no son las formas De la expresación Aunque también Uno no sabe Si yo tenía otro Rochi Porque es otra vaina Por detrás Uno no sabe Si hay un chimote Real Real Ahí sí Gracias Otra más Hello 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 Mañanita ¿Cómo tú estás? Muy bien Gracias a Dios Opinión de este tema Bueno De verdad Es que yo estoy viendo Que Rochi Debería de manejarse mejor Porque está chocando Con todo el mundo Y es algo Que no le convenería A su carrera Si no hacer música Y trabajar más Digo yo Ok Pero pero De ellos dos ¿Cuál estaba en más controversia Ahora mismo? Little Jack O Rochi Verdad Si yo hago esta pregunta ¿Cuál de los dos ¿Cuál de los dos está más En controversia De estos dos Que son los que están Y a los cuales han tenido Este choque Del que estoy hablando Hello Hello Bueno Para ti ¿Cuál está más en controversia Little Jack O Rochi RD? Mire maestro Yo les voy a decir la verdad En verdad Los fanáticos Que son de Little Jack Que sean fijos De Little Jack Y los de Rochi Que se queden con los de Rochi Y el que no tenga un peso Que no esté opinando Es lo que se está buscando En su cuarto Y a ellos que aprendan A buscarse Gracias Se cayó esa Hello Buenas Para ti ¿Cuál está en más controversia Rochi o Little Jack Últimamente? Pero esa pregunta Usted lo sabe No, no Yo no Ajá Dilo tú Dilo El que está En los libros siempre El que se roba la frase El que choca con todo el mundo Choca con los ori Tú no puedes comentar Te dice mala palabra Te dice de todo Ya, ya, ya Ah bueno Pues te seguí No, entonces No, pues ya no voy a seguir Preguntando más